Gracias por hacerse por un día más de vida, de salud. ¿Qué más te puedo pedir? Nada. Aclarando conceptos, ese día iba a dar una donación a la persona de la Plaza de la Libertad, pero previniendo situaciones embarazosas. Inmediatamente me dijeron que no podía y quedó fuera de servicio, digamos, la orden que se iba a dar. Pero hay seis bendiciones que están ahí para entregar. Entonces, por lo cual, para evitar problemas con otros canales, que también podrían decir que estoy violando las reglas municipales, ahorita di la orden que se mantenga y que no se den. Porque no quiero estar violando las reglas de nuestro local y de municipal. Hay que cumplirlas y trabajar todos juntos y en paz. Así que, bailarines, ahí está su bendición, pero no se va a poder dar. Aclaro eso porque no quiero también crear polémicas. Así que mis canales son de bendición y van a continuar, pero por el momento vamos a hacer un stop por la situación que está dando en nuestra bella Plaza de la Libertad. Saluditos a la distancia, desde el Soño Americano, Chato Guasparin Bloch.